hola niños qué tal cómo están espero que muy bien hoy con un nuevo vídeo de pensamiento matemático vamos a iniciar con el objetivo de emplear los números para contar identificar cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden oposición de algunos elementos de situaciones cotidianas o de juegos hoy vamos a hacer un repaso de los números del 0 al 10 y vamos a buscar algunas cosas divertidas para poder recordar los números que hemos visto durante todo este año hoy empezamos con el número 0 se acuerdan que significaba 0 significaba nada que todo estaba vacío no hay elementos eso significa ser aquí tenemos al viejo pascuero lo tenemos con un regalo porque es el número 1 tenemos el número 2 con dos ratoncitos el número 3 con 3 venado 4 con 4 regalos 5 con 5 servitos 6 con 6 regalos 7 con 7 botitas 8 con 8 pinos 9 9 campanas y 10 10 regalos cierto y aquí tenemos un repaso de todos los números del 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 un trencito cargado con 10 carritos cierto todo de navidad porque va el duende con las botas el reno los regalos el pinito todo va destinado a llevarte un regalo de navidad llevarte un regalo de navidad creo estas fichas te las voy a enviar en la guía de aprendizaje para que tú puedas jugar con ella la idea es que juguemos a recordar los números ya por ejemplo aquí donde están los ositos hay que marcar donde qué cantidad de ositos hay aquí tenemos un osito entonces vamos a marcar vamos a pintar el número 1 cierto y lo mismo vamos a hacer con el resto de las figuras que están acá acá donde está este venado lo vamos a pintar de los colores que dice que abajito 1 rojo 2 verde 3 celeste 4 café claro 5 café oscuro y 6 amarillo y eso lo vamos a pintar cada uno con su color el pinito vamos a ver y vamos a contar cuántas estrellas hay entonces en el volcador que está acá vamos a poner el número que hay de estrellas cierto cuántas cintas cuántos bastones cuento 1 2 3 bastones y aquí pongo el número 3 nosotros jugamos lo hicimos eso ya durante el año cierto y si no tienes cómo imprimir que espero que no sea así también puedes buscar cualquier imagen de navidad de una tarjeta antiguo una tarjeta viejita y que a lo mejor ya no se esté ocupando y le podemos hacer las divisiones podemos poner los números acá lo recortamos y lo podemos hacer como un rompecabezas cierto eso lo puedes hacer con cualquier figura que salga hasta en una revista y por último tenemos acá también 10 pinitos cada uno con su número y esto para jugar súper entretenido porque lo podemos hacer como un juego y jugar en la noche de navidad entonces sacamos los algodoncitos y los vamos poniendo según la cantidad que nos indique cada arbolito de navidad cierto es aquí tengo el número uno de la estrellita pongo un pompón si tengo dos pongo dos pompones y así sucesivamente hasta llegar a 10 el que completa primero gana un besito los quiero mucho cuídense no bajen la guardia aunque sean fiestas siempre tenemos que seguir cuidando no es cierto los quiero mucho un abrazo y hasta hasta la próxima chau chau nos dice el viejito pascuero chau chau que estén bien a cuidar